Música Bueno, mis íntimos amigos es MIA Medina Argentina. La marca nació con el objetivo de una marca fabricada en Argentina para el mundo. Creo que superamos el nivel esperado hasta de los mismos italianos y de los empresarios. Tuvimos muchísima convocatoria de gente, tuvimos muchísima aceptación en cuanto al diseño, en cuanto a todo lo que representa la fabricación y la calidad del producto argentino fabricado en Argentina. Creo que eso fue lo que superó las expectativas de más de una de las personas que nos vino a conocer y vino al show. En este evento demostramos que nosotros somos muy competitivos, tenemos mucha creatividad, podemos competir con cualquier parte del mundo porque estamos capacitados para hacerlo. Hasta realmente digo, he visto marcas de otros países y nosotros creo que nuestra calidad está en algún punto superando muchísimas expectativas de mucha, mucha gente. Bueno, mi nombre es Marco Meloni, vicepresidente de la Fundación Proteger, presidente de Italcolor S.A., Filotex S.R.L. Son empresas textiles que abarcan prácticamente todos los eslabones de esa parte industrial tan fuerte que en la Argentina es la industria textil. En particular nuestra propuesta fue ir con los camélidos, que son únicos en el país o en la región, con lo cual estamos mostrando un producto donde no se puede replicar en todas las grandes industrias que están haciendo textiles, especialmente en Asia. El segundo eje es no solo mostrar lo que no se hace en otro lado, sino también tratar de imponer o darle el estilo adecuado y agregarle valor hasta llegar al uso de la misma prenda. Y el tercer eje fundamental es ver que se puede realizar una prenda, un producto masivo como el que se produce en Asia, especialmente en los países más pobres, sin tener que explotar a la persona y pagando dignamente lo que se merece el trabajador. Bueno, Italcolor S.A. es la tintorería más moderna que hay en la Argentina, es la única tintorería en los últimos 40 años que fue realizada de nuevo con tecnología nacional y la mayoría de las máquinas de última generación, tanto alemanas como italianas. Y lo más importante es que estamos en un parque industrial, que es el Parque Industrial Flandria en Jauregui, y tratamos tanto los influentes de entrada como de salida con una planta que es modelo en toda la región y en el país. Bueno, mi nombre es Constanza Gugulielmi, trabajo en CAMDEA, que es una cámara que reúne a las empresas exportadoras argentinas. Estuvimos ahora en Roma, en esta brillante iniciativa que tuvo la agregaduría comercial con el licenciado Moreno al frente, que está siempre en una permanente búsqueda de nuevas oportunidades y nuevos negocios y nuevos mercados para las empresas argentinas. Sobre todo cuando estas oportunidades o estos nuevos mercados significa llegar con empresas con productos terminados, porque esta jornada argentina estuvo dedicada a la moda, al diseño. O sea que había una impronta argentina muy especial porque todos eran productos terminados en la Argentina. Creo que se ha abierto una excelente posibilidad. Ir a un lugar donde todos teníamos miedos, porque siempre Italia ha sido la reina en el diseño. Y sin embargo nosotros tenemos mucho para sumar. Nosotros hemos aprendido mucho de Italia, porque culturalmente así es la Argentina. Pero también hay que decir que los italianos aprendieron mucho de los argentinos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!